Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, señora, mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza Y una noche lloré, lloré mi desgracia Y una noche lloré, lloré mi desgracia Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, señora, mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Y un abrazo me has dado, Padre del alma Muy buenas, queridos hermanos y hermanas Estamos celebrando lo más sagrado de la vida De un cristiano católico, que es la Santa Eucaristía Por eso le pedimos a Dios, Padre, que nos bendiga En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma Conocido como Domingo Letare Por eso nosotros, a las puertas casi ya de celebrar La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Que siempre se hace actual, presente Nosotros no reconocemos, pecadores Necesitados de la fuerza de Dios, de su gracia Para seguir caminando por el camino de la vida De la esperanza y del amor Le pedimos perdón por tantas veces que no oímos su voz Y no caminamos por su camino Y le decimos llenos de fe Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor Dios Que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano Concede al pueblo cristiano Prepararse con generosa entrega y fe viva A celebrar las próximas fiestas de la Pascua Por Jesucristo, tu Hijo que es Dios, vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Josué En aquellos días, el Señor dijo a Josué Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto Los israelitas acamparon en Guliak Donde celebraron la Pascua Al atardecer del día, catorce del mes En las llanuras desérticas de Jericó El día siguiente a la Pascua Comieron del fruto de la tierra Panes, ácimos Y granos de trigo tostados A partir de aquel día Cesó el maná Los israelitas ya no volvieron a tener maná Y desde aquel año Comieron de los frutos Que producía La tierra De Canaán Palabra de Dios Te alabamos Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Proclamemos la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos Porque el Señor Porque el Señor Escucha el clamor De los pobres Y los libra De todas sus angustias Haz la prueba y verás Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor De la segunda carta del apóstol San Pablo los Corintios Hermanos El que vive según Cristo Es una criatura nueva Para Él Todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Todo esto proviene de Dios Que nos reconcilió consigo Por medio de Cristo Y que nos confirió el ministerio De la reconciliación Porque efectivamente En Cristo Dios reconcilió al mundo consigo Y renunció a tomar en cuenta Los pecados de los hombres Y a nosotros Nos confió el mensaje De la reconciliación Por eso Nosotros somos Embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo Los exhortara a ustedes En nombre de Cristo Les pedimos Que se dejen reconciliar Con Dios Al que nunca cometió pecado Dios lo hizo pecado Por nosotros Para que Unidos a Él Recibamos la salvación De Dios Y no volvamos Justos Y santos Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar Tu palabra Es principio De fe en ti Señor Meditar Meditar Tu palabra Es captar Tu mensaje De amor Me levantaré Volveré a mi Padre Y le diré Padre Me cago contra el cielo Y contra ti Proclamar Tu palabra Proclamar tu palabra Es estar convencido De ti Proclamar tu palabra Señor Es ya dar Testimonio De ti Mi Dios El Señor Este Con vosotros Y con tu Espíritu Lectura Del santo Evangelio De Jesucristo Según San Lucas Gloria A ti Señor En aquel Tiempo Se acercaban A Jesús Los publicanos Y los pecadores Para escucharlo Por lo cual Los fariseos Y los escribas Murmuraban entre sí Este recibe A los pecadores Y come con ellos Jesús Les dijo Entonces Esta parábola Un hombre Tenía dos hijos Y el menor De ellos Le dijo A su padre Padre Dame la parte De la herencia Que me toca Y él Le repartió Los bienes No muchos Días después El hijo Menor Juntando Todo lo suyo Se fue A un país Lejano Y allá Derrochó Su fortuna Viviendo De una manera Disoluta Después De malgastarlo Todo Sobrevino En aquella Región Un gran Hambre Y él Empezó A pasar Necesidad Entonces Fue a pedirle Trabajo A un habitante De aquel País El cual Lo mandó A sus campos A cuidar Cerdos Tenía Ganas De hartarse Con las bellotas Que comían Los cerdos Pero No La dejaban Que se la comiera Se puso Entonces A reflexionar Y se dijo Cuantos Trabajadores En casa De mi padre Tienen Pan De sobra Y yo Aquí Me estoy Muriendo De hambre Me levantaré Volveré A mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme Hijo tuyo Recibeme Como a uno De tus Trabajadores Enseguida Se puso En camino Hacia la casa De su padre Estaba Todavía Lejos Cuando su padre Lo vio Y se enterneció Profundamente Corrió Hacia Él Y echándole Los brazos Al cuello Lo cubrió De besos El muchacho Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme Hijo tuyo Pero el padre Le dijo A sus criados Pronto Traigan la túnica Más rica Y vístensela Pónganle un anillo En el dedo Y sandalias En los pies Traigan el becerro Gordo Y mátenlo Comamos Y hagamos Una fiesta Porque este hijo Mío estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo hemos Encontrado Y empezó El banquete El hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó A la casa Vio la música Y los cantos Entonces Llamó A uno De los criados Y le preguntó Que pasaba Este le contestó Tu hermano Ha regresado Y tu padre Mandó matar El becerro Gordo Por haberlo Encontrado Sano Y salvo El hermano mayor Se enojó Y no quería Entrar Salió entonces El padre Y le rogó Que entrara Pero él Replicó Hace tanto Tiempo Que te sirvo Sin desobedecer Jamás Una orden Tuya Y tu no me has Dado Nunca Ni un cabrito Para comérmelo Con mis amigos Pero eso si Viene Ese hijo Tuyo Que despilfarró Tus bienes Con malas mujeres Y tu mandas Matar El becerro Gordo El padre Repuso Hijo Tú siempre Estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano Tuyo Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo hemos Encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas Que nos siguen Acompañando De manera Virtual Por las redes Sociales Nuestra página Web Y por los demás Medios de comunicación De nuestra comunidad Parroquial En este Cuarto domingo De cuaresma Estamos De nuevo Adentrándonos En el misterio Sagrado De Dios Por eso El hilo Conductual De estas Lecturas Sagradas No es Otro Que La gran Misericordia Que Dios Tiene A cada uno De nosotros Sus criaturas Que lindo Lo que Hoy San Pablo Nos describe Por medio De la carta A los corintios El que vive Según Cristo Es una Creatura Nueva Para él Todo lo viejo Ha pasado Ya todo Es nuevo Que rico Que bueno Sería que nosotros Empecemos A ser vida De esto Según Vivamos Con Cristo Seremos Seremos Creaturas Nuevas Todo aquel Que se dice Cristiano Más Aún Católico Tiene Que ser Creatura Nueva Y más Y más Aún Para este Mundo Dividido Por tantas Corrientes Filosóficas Más Aún En este Mundo Dividido Por Racionamientos También Diversos Y Equívocos También Tenemos Que ser Criaturas Nuevas En este Mundo Lleno De Relativismos Donde Al parecer Lo noble Bueno Y honesto No vale Hoy Nosotros Tenemos Que Poner La Impronta Del Cristiano Que Siempre Busca El Bien La Verdad Y La Justicia Por eso Es Necesario Caminar Con el Corazón Bien Dispuesto Para Encaminarnos Y Encaminar A Nuestros Hermanos Al Conocimiento Pleno De La Verdad Para Que Se Salven Quiero Hoy De Alguna Manera Centrarme Especialmente En Esta Gran Obra Maestra Que Se Nos Presenta En Este Cuarto Domingo Y Esta Gran Obra Maestra No Es Otra Que Se Nos Muestra De Las Mismas Entrañas De Dios Que Es Su Amor Infinito Por Cada Uno De Nosotros Y Se Manifiesta En Esta Parábola Del Hijo Pródigo No Es Otra Cosa Hermanos Y Hermanas Que El Amor Indiviso De De Dios Por Cada Uno De Nosotros Sus Hijos Vamos A Adentrarnos En Esta Lectura En Tres Momentos El Primero Es Adentrarnos En La Dinámica De Un Padre Que Tiene Dos Hijos Muchos En El Mundo De Hoy Tienen Varios Hijos Unos Tienen Dos Unos Llegan A Tener Cuatro Cinco O Más Y Otros Lamentablemente No Tienen Ninguno Y Otros Por El Egoísmo Los Asesinan Pero Adentrarnos En La Dinámica De El Padre Con Sus Dos Hijos Nos Veremos Envueltos En El Que El Amor Del Padre Tiene Que Estar Siempre En El Medio De La Virtud Para Guiar A Estos Dos Hijos Siempre Por El Camino Del Bien Y Por eso Hoy Podemos Contemplar Que El Hijo Menor Le Está Deseando De Alguna Manera Hoy Al Padre La Muerte Recordemos Que En El Contexto De El Mundo Hebreo Un Hijo Al Pedirle La Herencia Al Padre Le Estaba Deseando La Muerte Hoy No Estamos Lejos De Esa Realidad Hoy De Alguna Manera Muchos Hijos Le Desean La Muerte A Sus Padres Lo Confinan Al Olvido Los Confinan Al Silencio Y Los Confinan Muchas Veces Al Lugar Oscuro Donde Nunca Los Van A Ver Hoy De Una Manera Distinta Se Muestra Un Hijo Que Le Pide La Fortuna Entre Comillas Al Padre Para Irse A Un País Lejano Si Nos Ponemos A Pensar Profundamente Cuantos Hijos Hoy De La Madre Iglesia Se Alejan A Un Lugar Lejano Ese Lugar Lejano Que Quizás No Tiene Nombre Específico Pero Podemos Ponerle El Lugar Lejano En El Que Dios A Veces Ya No Habita El Lugar Lejano Puede Ser El Egoísmo Puede Ser También Aquellas Cosas Que Por La Vida Que Le Hemos Dado Tanto Espacio Al Mundo Y Nos Alejan De Dios Y Ahí Se Empieza A Derrochar La Fortuna De La Gracia Que Hemos Recibido Por Eso El Hijo Se Va Lejos Por Eso Muchos Hijos Hoy Se Van Lejos Y Despilfarra La Gracia Que Recibieron Un Día En El Bautismo Pero El Padre No Reprocha Sino Que Respeta La Libertad De Conciencia Y Del Corazón Y Deja Que El Hijo Experimente De Alguna Manera El Mundo Por Eso Este Se Aleja Malgasta Su Fortuna Y Se Va Pero A Lo Largo De Esa Lejanía Y De La Oscuridad De Su Vida Cae En La Cuenta Que En Casa De Su Padre Habita Por Siempre La Dignidad El Respeto Y El Amor De Alguna Manera Se Manifiesta Cuando Dice En Casa De Mi Padre Los Trabajadores Tienen Pan De Sobra Es decir Que El Reconoce Que En Casa De Su Padre Habita La Dignidad Inclusive Para Los Trabajadores Por Eso Cae En La Profundidad De Conciencia Interior Y Reflexión Y Dice Voy A Volver A Mi Casa Y Le Diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Merezco Llamarme Hijo Tuyo Recíbeme Como A Uno De Tus Obreros De Tus Trabajadores He Aquí El Acto De Conciencia Interior Que Hace El Hijo Menor A Raíz De Verse Desprovisto De Lo Más Necesario Es decir Caen La Cuenta Que Necesita Volver A Su Padre A Dios Cuantos Hermanos Nuestros Hoy Tienen Que Volver El Rostro A Dios Que Espera Siempre Por Eso En El Camino De Regreso El Padre Está Aguardando A Hijo Menor Porque El Padre Nunca Se Cansa De Esperar Como Tampoco Una Madre Por eso Podemos Decir Que Dios Es Padre Y También Tiene Corazón De Madre Porque Por eso Espera Insaciablemente A su Hijo Hasta que Lo ve Y corre Hacia Él Lo Abraza Y le pone El mejor Traje Y el mejor Anillo El anillo Que lo Reincorpora Al compromiso Y el Vestido Que lo Hace Digno De Entrar En El Espacio Sagrado Del Hogar Que Lindo Que Este Hijo Cayera En la Cuenta De La Necesidad De Buscar La Misericordia Del Padre Que Siempre La Tenido Fíjense Que El Padre Nunca Nunca Lleva Cuentas Del Mal Nunca Le Reprocha Te Fuiste Y Gastaste Te Fuiste Y Nos Abandonaste Lo Cubre De Abrazos Y Besos Y Le Dice Hagamos Fiesta Eso Hace El Señor Con Cada Uno De Nosotros En Cada Eucaristía En Cada Oración Profunda La Hace Cuando Llega Un Hijo Que Por Muchos Años Se Apartó De La Iglesia Y Vuelve Lo Hace Con Aquel Que Llega Por Primera Vez Porque Con El Padre No Se Hacen Distinciones Para Él Todos Somos Hijos Dignos De Su Amor Por Eso Viene Ahora La Controversial Persona Del Hijo Mayor Que Se Cree Dueño De Las Cosas Y Mucho Más Dueño De El No Perdón Fíjense Que Se Pone Áspero Arisco Se Bloquea Es decir No Quiere Entrar A Compartir La Gracia De Que Su Hermano Que Estaba Perdido Ha Vuelto Y Que Estaba Muerto Y Ha Vuelto A La Vida Se Resiste A Aceptar Que El Otro Cambio Y Eso Puede Pasar Entre Nosotros Los Cristianos De Hoy Miramos Con Sutileza A Los Demás Miramos Con Recelo Y Este Por Qué Viene A Qué Viene Y Qué Busca Pero Esas Preguntas Las Hacen A Veces Los Egoístas Porque En Este Pedacito De Cielo En El Que Estamos Hoy Reunidos Que Es Nuestra Parroquia De San Raymond Pero En Otras Parroquias También En Ese Pedacito De Cielo Dios Siempre Acoge Y Acogerá A Sus Hijos Porque Para Él Todos Somos Importantes Y El Padre Se Lo Quiere Hacer Ver A Este Hijo Mayor Cuando Le Dice Todo Lo Mío Es Tuyo A Pesar De Los Falsos Y Efímeros Reclamos Que Hace El Hermano Mayor Que Supuestamente Quería Hacer Fiesta Con Sus El Detalle Está En El Que Podemos Sentirnos Muchos Años Seguros De Una Cosa Pero Al Final No Sabemos De Que Porque No Hemos Tenido El Encuentro Personal Con El Que Convierte El Corazón Por Eso El Hijo Mayor Se Sentía Dueño De Algo Que No Conocía Y El Padre Le Hace Ver Que Su Hermano Menor Ha Vuelto A La Vida Dios Le Hace Ver A Los Hermanos Que Siempre Es Motivo De Fiesta Cuando Un Hermano Vuelve A La Vida Por Eso Se Hace Fiesta Cada Vez Que Un Hermano Vuelve Dios Nunca Se Cansa De Esperar Cuando Nosotros Muchas Veces Damos 99 Pasos Hacia Atrás El Siempre Da Un Paso Adelante Para Decirnos Ven Tú Eres Mi Hijo Amado Por eso En Esta Lectura Magnífica En Esta Lectura Culmen De La Entraña De Dios Al Amor Del Hombre Nos Quiere Decir A Nosotros Que Siempre Estará Para Abrazarnos Para Besarnos Y Decirnos Hijo Tú Has Vuelto A La Vida Tú Eres Siempre El Que He Estado Esperando Para Que Llegues Alcanzar La Plenitud En La Felicidad Ojalá Que Nosotros Viviendo Esta Lectura Hoy Espiritual Podamos Decirle A Dios A Veces He Sido Hijo Pródigo Pero Vuelvo A Ti Para Pedirte Perdón Quizás Nos Comportamos Como El Hermano Mayor Egoístas Por No Compartir La Alegría Del Otro Tenemos Que Decirnos Señor A Veces Soy El Hermano Mayor Pero Tú Siempre Me Recuerdas Que Todo Lo Tuyo También Es Mío Para Compartirlo Con Los Demás La Gracia De Dios Es Para Todos Y Se Manifiesta En La Cruz Cuando Jesús Dice Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Y Mucho Más Aún Cuando Nos Entrega A La Madre De Todos María Por Eso Con Ella Caminemos Firmes En El Camino De Cristo Que Siempre Viene A Nuestro Encuentro Gloria 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 Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Queridos hermanos Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra De Todo Lo Visible Y Lo Invisible Cree Un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De Todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Creado De La Misma Naturaleza Que El Padre Por Quien Todo Fue Hecho Y Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajó Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hijo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Padeció Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Y De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Juzgar A Vivos Y Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Procede Del Padre Y Del Hijo Que Con El Padre Y Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Ponemos Ahora Hermanos En El Corazón Mismo De Dios Nuestras Intenciones Y Súplicas Y A Cada Una De Ellas Responderemos Escúchanos Padre Pedimos Por El Papa Francisco Por Los Obispos Los Sacerdotes Y Los Demás Laicos Consagrados Para Que Ejemplos Del Padre Que Recibe Siempre A Sus Hijos Seamos Una Comunidad Unida En La Fe Y En El Amor Robemos Al Señor Escúchanos Padre Pedimos También Por La Iglesia Universal Para Que Siga Siendo En Medio De Este Mundo Dividido Por Tantas Guerras Y Discordias Un Instrumento De Paz De Fraternidad De Y De Libertad Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Pedimos También Por La Paz En El Mundo De Manera Especial En Los Países De Conflictos Bélicos Ucrania Para Que Reine La Paz En El Corazón De Los Hombres Y Se Respete Siempre El Derecho De La Vida Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Pedimos También Por Cada Uno De Los Enfermos Por Aquellos Que Se Sienten Solos Y Abandonados Para Que Asociados A Los Sufrimientos De Cristo Nos Veamos También Salvados Por Su Consuelo Y Auxilio Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Por Último Pedimos Por Cada Uno De Nosotros Que Reunidos En Comunión Espiritual En Esta Eucaristía Nos Reunimos Para Alcanzar Sobre Todas Las Cosas Santidad Y Gracia Roguemos Al Señor Escúchanos Padre Acoge Padre Bueno Y Santo Estas Intenciones Que Te Hemos Presentado Llévalas A Feliz Término Si Es Tu Voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Volveré Volveré A la casa del Padre Volveré La 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 Contra El cielo Y Contra Ti Yo Pequé De Mi Casa Me Fui Un Día Destrozando La Familia Yo Pequé Hoy Me Encuentro Triste Y Roto Yo No Quiero Vivir Solo Volveré 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 A la Casa Del Padre Volveré Le Diré Le Diré Contra El Cielo Y Contra Ti Yo Pequé He Pecado Padre Mío No Merezco Ser Tu Hijo Vuelvo A Ti Hijo Mío Yo Te Abrazo Te Perdí Hoy Te He Encontrado Ven A Mí Volveré 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 A La Casa Del Padre Volveré Oremos Hermanos Para que Traídos Y trayendo Al altar De Dios Nuestras fatigas Ilusiones Proyectos Y Esperanzas Sean Agradables A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance De gloria De su nombre Para el de nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te presentamos Señor Llenos De alegría Estas ofrendas Para el sacrificio Redentor Y pedimos Tu ayuda Para celebrarlo Con fe Sincera Y ofrecerlo Dignamente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho Hombre por obra Del Espíritu Santo Y nacido de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque este Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Salvador del mundo Salvanos Tú que nos has Liberado Por tu cruz Y resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Tomás Todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admíteles Contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Todos somos hijos de Dios Porque experimentamos Todos los días Su misericordia Por eso nos atrevemos A decir confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Les doy mi paz No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforma Tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quites el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quites el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quites el pecado Del mundo Danos la paz Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos santifique Y nos renueve Hasta alcanzar La vida eterna Amén Desde lo eterno Yo estaba en ti Desde lo eterno Me amaste a mí Día tras día A mí te das En cuerpo y sangre En vino y sangre En vino y pan Yo a ti te amo Eres mi Dios Eres la fuente En ti En ti confío En ti confío Siempre Señor Me das la fuerza Me das valor Eres mi todo Mi salvador Desde lo eterno Yo estaba en ti Desde lo eterno Me amaste a mí día tras día, a mí te das en cuerpo y sangre, en vino y pan. Tú nos reúnes sin ti, Señor, tú nos conviertes por nuestra fe. Tú nos llamaste a la caridad, a la esperanza y a la unidad. Desde lo eterno yo estaba en ti, desde lo eterno me amaste a mí día tras día, a mí te das en cuerpo y sangre, en vino y pan. Oremos. Oremos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios que es rico en amor y misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares y amigos y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Peque, peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad. Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad. Señor, a ti me acojo, llorando mi extravío. Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad. Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad.